Con la venia de la Presidencia y el Pueblo de México, muy buenos días a todos y todas, especialmente a nuestras niñas invitadas de honor, quienes nos complace recibirlas en este recinto en la conmemoración del Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana. Compañeros y compañeras legisladores, el año pasado se aprobó en esta Cámara declarar cada 21 de noviembre Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana, una efeméride es más que necesaria para generar conciencia y visibilizar la situación de las niñas indígenas y afromexicanas para reconocerlas como parte de nuestra sociedad, reconocer su vulnerabilidad y realidad. No cabe duda que tenemos con ellas una deuda histórica con nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Hoy, más que conmemorar este día, es un día que recuerda nuestro compromiso con ellas y nos invita a redoblar esfuerzos para generar políticas públicas, leyes y demás ordenamientos que resuelvan y beneficien a este sector. No recuerda que las niñas de hoy serán quienes preserven nuestra cultura, en mi caso, Tzotzil, y que se transmita quienes guíen y sean pilares en sus comunidades, que generen nuevos conocimientos y hagan perdurar los conocimientos ancestrales a los cuales nos dieron identidad como nación. Este efeméride también busca generar conciencia ante la discriminación que sufren las niñas indígenas y afromexicanas y nos impulsa a encontrar maneras de eliminar este gran mal que aqueja y que adolece nuestra sociedad, un mal persistente, histórico y sistemático que debemos reconocer, denunciar y rechazar sin titubeos, un mal que lamentablemente nuestras niñas indígenas y afromexicanas conocen y viven y que lleva a que no tengan acceso pleno a sus derechos como la educación, la salud, la alimentación, el esparcimiento. En este sentido, nuestras niñas saben bien lo que es tener que desplazarse a pie cientos de kilómetros de sus comunidades en la adversidad para ir a la escuela, para ir a un centro de salud, ni se diga hospitales o universidades, saben lo que es la falta de oportunidades y problemas como el matrimonio forzado y como todas las mexicanas conocen bien la situación excesiva de violencia en la que vivimos. Esta violencia aberrante que vivimos a diario y que poco o nada se está haciendo para detenerla. Esa es la realidad que viven y que enfrentan día a día, no con los otros datos, sino con los datos del pueblo, no con los datos del gobierno federal que disfraza su incompetencia para hacer frente a los graves problemas de nuestra niñez mexicana. Como sociedad podemos y debemos hacer más por ellas, porque son nuestra sangre. Debemos dar nuestro mejor esfuerzo para fomentar oportunidades y un mundo mejor para nuestras niñas indígenas y afromexicanas. Debemos destinar más recursos a los fondos, instituciones y programas que las benefician, que las empoderen, que las impulsen a una vida mejor. Muchos son los ejemplos, muchos testimonios y comunidades en las que mujeres indígenas han salido adelante y avante. Esas mujeres indígenas y afromexicanas que hoy participan en la academia, en las artes, en las ciencias y la política, también fueron niñas que no se rindieron, niñas que no aceptaron aquel tú no y demostraron que sí se puede. Niñas que llegaron muy lejos gracias a su esfuerzo y a sus méritos propios, al apoyo de sus familiares y maestros, niñas que con su trabajo y dedicación han llegado lejos, muy lejos. Debemos proteger a las niñas que hoy se enfrentan a situaciones difíciles, como la deserción escolar y todo lo demás. Compañeras y compañeros, que este día no solo sea una efeméride más, sino les invito a la empatía y el reconocimiento de este sector tan vulnerable de nuestra población. Las niñas de nuestro país requieren este pleno ejercicio desde el Partido Humanista Acción Nacional. Tenemos claro y sabemos que queremos un México libre de violencia, un México que garantice a nuestras niñas indígenas afromexicanas la seguridad, la protección, una vida plena en el ejercicio de sus derechos por un México más justo. Vamos todos unidos a procurar un México mejor, porque somos pueblo. Gracias. Gracias, diputada.